¡Ey! Buenas a todos, aquí WilyRest comentando otro gameplay más. Y hoy estoy aquí con otro gameplay, si he dicho otro gameplay. Voy a contestar a las principales preguntas que he tenido durante esta semana. Y os voy a comentar un poco cómo está ahora mismo lo de la actualidad. Y mucho menos voy a dar noticias que no sepáis ni nada. Pero bueno, para ponernos todos al día. Y bueno, comentar un poquito cómo está esto. Lo primero de todo deciros que la partida esta tampoco es que sea una super partida. Simplemente que al final el resultado es más abultado de lo que realmente parece. De lo que realmente dije, va, no me salió una buena partida. Pero al final ves el resultado y dices, anda mira, tampoco está mal. Pero bueno, antes de nada, sí, los que estoy diciendo. ¿Y este desgraciado cómo es que está jugando en el play? Que no, no estoy jugando. Son partidas que tengo grabadas, tengo como 20 o 30 partidas más. De Black Ops, Modern Warfare 2, Carlos Doty 4. Ya subiré Carlos Doty 4, Modern Warfare 2. Tengo de hecho una gran parte en Warfare 2. Bueno, un par de partidas buenas. Y ya la subiré, no sé cuándo, seguramente, bueno, algún vídeo a lo mejor lo subo de Warfare 2 mañana. Como sabéis, con la capturadora de vídeo, que es lo que necesitas para grabar las partidas. Es lo que yo tengo, los voy guardando en el ordenador. Por lo que, cuando estoy grabándolos en el ordenador, los tengo grabados. O sea, si hay una temporada en la que no puedo jugar o no tengo suficientemente tiempo para jugar, pues simplemente como tengo partidas en el ordenador, cojo, comento alguna cuando tengo ganas, comento 4 o 5 a lo mejor en el mismo día. Y las dejo ya para el resto de la semana. O sea, que yo entre semana prácticamente no puedo, tengo que estudiar una barbaridad. Y es que no estoy ni jugando ni nada. Así que es por todo eso por lo que me preguntáis que... Oye, es que, ¿cómo que estás jugando? No, la PS3 está hackeada por lo menos hoy, viernes. Viernes día 29 de abril. El vídeo lo subiré mañana seguramente, lo estaréis viendo el sábado. Pero simplemente por lo que os digo. O sea, no es que yo esté jugando que la haya hackeado con mis amigos para jugar yo solo y aprovechar de la conexión, ni mucho menos. Está hackeada. También sabéis por ahí, si no lo sabéis ya os lo digo, que los hackers, bueno, tienen los datos de cada uno. Claro, si a la gente que ha puesto los datos de su tarjeta les han sido extraídos como 1 o 2 euros o algo así, creo leer en las noticias. Entonces, claro, dices, bueno, 1 o 2 euros, ya ves tú. Pues 1 o 2 euros por cada cuenta que tiene, por cada tarjeta, que son unos 22 millones, decían. De los 77 millones hackeados, o sea, de todos los usuarios de PSN, pues unos 22 millones de tarjetas, decían que tenían. Así que, claro, calculad un euro por 22 millones, ya ves tú. O sea, anda que no son listos, dice, bueno, este no se va a quejar por 1 euro. Sin embargo, 1 euro de esto, 1 euro de aquel y otro de el de un poco más allá, pues al final se van a sacar una fortuna. Y bueno, la otra novedad es que en un blog que, bueno, me he pasado el otro día, que lo vi por ahí, están colgando en un blog, por lo menos hasta hoy viernes, en el que hay cuentas, es decir, los hackers ahora mismo tienen todos sus datos, tienen tu ID, todo, todo lo que hayas puesto tú ahí, lo tienen. Entonces van a publicar, bueno, han comenzado a publicar, cada cierto tiempo van a publicar, actualizar la lista, con más personas, a lo mejor unas 4.000, 5.000 cada vez, con sus datos, su ID, su correo electrónico, su, qué más, su contraseña, por lo que va a salir tu contraseña en la página. Realmente ahora mismo no sé cuál es la página, pero bueno, a poco que busquéis la vais a encontrar por ahí. Ya os digo, es decir, tú puedes entrar ahí, buscar y decir, anda, mira, ahí está mi contraseña, y no puedes hacer nada, está tu contraseña que lo mismo, te da igual que te hackee en la cuenta de la Play, y es una consola. Pero sin embargo no te hace la misma gracia que, a lo mejor, esa cuenta que tienes ahí, esa contraseña, es coincidente con la que tienes en la cuenta del banco, en tu correo electrónico, y eso ya a lo mejor tampoco te hace demasiada gracia. Y ese es el principal problema que yo le veo, porque a mí realmente que me hackeen la cuenta de la Play, la verdad es que me viene importando bastante poco. Y nada, simplemente para que, bueno, supáis eso un poco. No me envíéis mensajes contándome, no sé, Xbox en tal, no sé cuántos. No sé, se ha recibido una barbaridad de mensajes en estos días, que, bueno, ya sabéis que tampoco me conecto demasiado entre semana. Y muchos se dan diciendo, no, no te pases a Xbox, tal. Os voy a explicar un poco desde mi punto de vista lo que a mí me parece. Muchos decís, bueno, la conexión tampoco merece la pena, no merece la pena los juegos que tienen y demás. Mira, yo solo juego shooters, juego shooters online, por lo que lo que más me interesa es la conexión. Que vaya mejor o peor, bueno, también quiero echarle mano al Halo, al Gears of War, por lo que simplemente es por variar, como aficionado a los shooters que soy, pues me apetece probar varios diferentes. Muchos de mis amigos se han pasado a Xbox, así que, bueno, me apetece también adquirir la consola. Y oye, que, no sé, tampoco es que... No, no, por favor, no te pases. No sé, tampoco es que... Permitidme, pero tampoco es que os importe, me refiero. No es que nos importe, sino que no tiene motivo que decís, oye, no te pases, por... No estoy dando una razón, ¿por qué? Decís, no, es que es mejor consola la Play. Bueno, simplemente quiero adquirirla, no porque sea mejor ni peor. Tiene algunos aspectos mejores, otros peores, pero simplemente es por... No sé, por variar, por variar un poco, por también tenerla, porque hay juegos que unos no tienen y otros sí. Y como ya he dicho, solo juego al subtest, y realmente me parece que... Xbox tampoco sería una mala opción, simplemente también por variar. Puedo permitírmelo para algo... Trabajo cuando puedo. Así que, bueno, soy libre de comprármela. Y de hecho, los principales afectados vais a ser vosotros. Es decir, si yo me compro la Xbox, va a ser mejor para vosotros, porque vais a tener más juegos, vais a tener más variedad, vais a tener gameplays a lo mejor mejores, porque al ser la conexión, según me han dicho, que es bastante mejor, pues realmente vais a tener gameplays mejores, ya os digo, más variedad. Y bueno, saber que no todo esto rato PS3, Xbox, pueden tener las dos perfectamente, variar primero una, luego voy a jugar a otra. El dinero, prácticamente es que, ya os digo que tampoco me molesta demasiado, porque es algo que puedo permitirme. Y ya os dije que cualquier persona que, después de esto que ha pasado, no simplemente después de esto, sino que, bueno, han visto que, bueno, si mucha gente más tiene PS3, sí, pues ¿por qué? Porque nos la meten por los ojos. PS3, PS3, PS3. Sí, todo el mundo te dice, sí, es mejor la PS3. No te digo yo que no, pero no sé, también hay más consolas. También tengo la Wii, o sea que hay más juegos, tampoco juego demasiado la Wii. Antes que me digáis, agrégame. Pero bueno, que tengo más consolas, que me gusta esto. Y nada, que hay variedad. Espero que os guste, que, bueno, que votéis el vídeo y hasta la próxima.